Crees tú, engañar a Dios con esa actitud Y aún así, sigues haciendo lo mismo ¿Para qué? Si Él conoce todo lo que tú puedes hacer Y quizás, tengas un problema Porque aquello que tú haces, no está bien, no está bien Bien, tú sabes que todo lo sabe, sabe Aunque trates y lo sueles, esconder, esconder Tus secretos siempre hay que conocer Tenga cuidado que Él anda como un león Esperando por si acaso tú tropiezas, yeah Pues sobre todo cuide su corazón Que se quema el que con fuego juega, yeah Por eso póngale esto a paso a acción Que pa'l cielo no existe lista de espera, yeah De esos hay muchos que creen en el Señor Pero en la noche con el diablito se sientan Y no hay vergüenza y piensan que las empiola Creyendo y abusando que Diosito los perdona Si es por ello pagarían penitencia Con tal de mantenerse escondido en su indecencia Ya no hay presencia, se fue hace rato Desde que la curiosidad mató al gato Por eso socio, hágame caso Y al pecado ya no le dé más abrazos Porque aquello que tú haces No está bien, no está bien Bien, tú sabes que todo lo sabe, sabe Aunque trates y lo sueles, esconder, esconder Tus secretos siempre hay que conocer MC, te explico pa' que entiendas tú la situación No lo hago pa' juzgarte, esto es pa' darte dirección Ya que yo pa' hacer lo mismo que tú De traciones, pecados, oculto a plena luz Hablando claro, mi vida era un descaro Así que te aconsejo, si el voz es mejor que dejes todo eso raro Tú sabes que el engaño se pilla tarde o temprano Y ninguno se le quedaba a nuestro padre soberano Sal de eso de una vez Antes que sea demasiado tarde Tiempo deja de perder Es hora que cambies Porque aquello que tú haces No está bien, no está bien Bien, tú sabes que todo lo sabe, sabe Aunque trates y lo sueles, esconder, esconder Tus secretos siempre hay que conocer Así que no te sigas engañando ¿Crees tú engañar a Dios con esa actitud? Y aún así sigues haciendo lo mismo ¿Para qué? Si Él conoce todo lo que tú puedes hacer Y quizás tengas un problema Este es el DEFRA, ok It's another one DEFRA MC Bienvenido Sinergia Y esto es Platinum Edition Ok Tu sabes que esto es Chile ¿Cachai? ¿Cachai? Another one MC Póngase serio, ciervo Ha 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 Gracias por ver el video.